Muy bien, muy bien, buenas tardes y la verdad muy feliz. Bueno, soy de acá, del Espinal Tolima, soy muy contento de volver a mi tierra y más a representar a un equipo como el Tolima. Sabemos la grandeza que en estos momentos está el Tolima y bueno, espero seguirlo dejando muy en alto. No, esto es un compromiso mayor, tengo un compromiso mayor con toda la gente de acá, de representar a mi departamento de la mejor manera, a los jugadores tolimenses que también tenemos mucha garra y somos muy profesionales. Sí, claro, es muy importante para los centrales que tengamos esa experiencia, que sepamos leer muy bien el juego. Soy un central con buen pie, me gusta salir jugando cuando se puede, cuando no hay que arriesgar y también creo que me caracterizo por tener el temperamento fuerte, que es una de las cosas que se necesita para un central. Defensivamente soy fuerte y también cuando voy a atacar he tenido un par de goles en ofensivo. Bueno, les mando un saludo a todos los hinchas del Tolima, la verdad que estoy muy contento de estar acá de nuevo en mi tierra y nada, que nos apoyen partido tras partido y que en especial yo como tolimense no los defraudaré. No, que es la primera vez que ha venido a la chiva, como nos dicen a nosotros del espinal y nada, que los voy a dejar muy bien representados.